El soldado que rescató a una mujer que cayó con su auto en las aguas del río Solís Chico dijo que fue una reacción impensada, destacó que su entrenamiento en el ejército jugó mucho en este rescate. En ese momento veo hasta cuando el vehículo ingresa, ya la cabeza de uno va a mil y lo primero que pensé es de qué hago con mi hijo Santiago Nicolás, cuatro años. Lo primero que pensé, digo bueno, lo dejo solo acá, justamente venía una señora caminando le digo bueno, bichámelo dos minutos, le dije a mi hijo, bueno, quédate un minutito acá que papá ya viene se quedó en la orilla en este caso y accioné enseguida a trabajar en este caso en el automóvil. Siempre, o sea, un 50 y 50, ¿verdad? 50% era el trabajo en el vehículo y 50% controlando con golpes de vista a mi hijo que se había quedado en la orilla, que se quedó todo hecho un hombrecito ahí, seguía pescando. Yo pertenezco al cuadro de fuerzas especiales del ejército, al cual estoy muy orgulloso y en este caso me voy a volcar para la especialidad de usos tácticos del ejército y armar nacional en general porque cualquiera de ellos, cualquiera y cada uno de ellos hubiese hecho totalmente lo mismo en esa situación.